Hola chicas, ¿cómo están? En esta ocasión me estoy sacando realmente esta reseña debajo de la manga porque quiero estar probando este labial que mi hermosísima Claudia Martínez me hizo el favor de mandarme. Te voy a estar dejando su link en la cajita de información para que vayas y la conozcas. Quiero estar probando por fin este labial. Ya tiene algún tiempito que me mandó algunos productitos de Pharmacy y este no lo había yo probado. Este viene en varios tonos. También me hizo el favor de mandarme el catálogo. Como ustedes pueden ver vienen tonos súper súper bonitos. Esta línea se llama Mate Liquid Lipstick. Te dice que es un color intenso sin transferencia, o sea son indelebles, color de labios mate, fórmula de larga duración, sin transferencia, alta cobertura, pigmentación intensa, sin gluten, dermatológicamente probados. Traen 4 mililitros. Tienen un precio de 200 pesos y una duración de hasta 8 horas. Hasta en lo que aparece en este catálogo consta de 11 tonos diferentes y el tono que ella me mandó es el tono 05 Red Love. Tono rojo y hoy vengo de rojo y dije hoy es cuando de probarlo. La única diferencia que veo es que aquí en el catálogo viene con la tapita negra y esta presentación viene con la tapita plateada. En lo personal obviamente me gusta más esta presentación y pues vamos a comenzar porque me muero por probarlo. Hay un labial de la línea de Farmacy que cada que me lo pongo en los videos me lo chulean, me preguntan Ebe cuál es y es el Nude Essence. Como pueden ver el dosificador es delgadito, alargadito, muy bonito, tiene cierta inclinación hacia arriba. ¡Oh por Dios! No me van a dejar mentir que es un tono espectacular, un rojo fuego, mírame a fuerzas. No necesitas maquillaje con este color ni con este labial. Es un True Red bellísimo, bellísimo, bellísimo. Hace que se te vean dos tonos más blancos los dientes. No, pues miren chicos qué bonito se ve. Y pues aquí les dejo la muestra del tono Red Love de Farmacy. Hermoso, no tengo nada más que decir. Sí tardó como tres minutitos en secarse. Siento que en lo personal el Nude Essence seca un poquito más rápido, pero cosita de nada. Por lo que puedo ver es de la misma línea, pero este viene con la tapita plateada y el Nude Essence sí me vino con la tapita negrita. No sé si reformularon el empaque y ya vienen así o al contrario ahora vienen así. Ese datito no se los, pues digamos no se los puedo aclarar en este momento. Voy a estar investigando, pero sin dudar alguna los tonos son bellísimos. Estoy enamorada de esta fórmula. Tan siquiera el Nude Essence chicos, a mí me dura. Puedo comer, desayunar, tomar agua, estar hablando y no se va, no se desgasta. Es una belleza. La verdad estos labiales no tengo nada que decirles. Se ha convertido en uno de mis tonos favoritos. Es un rojo perfecto, te realza muchísimo el look. Y eso que solamente traigo un poco de delineador y tantán y pareciera que ahorita me voy a ir a una entrega de Hollywood. Siento que es muy adecuado a diferentes tonos de tez. El rojo perfecto realmente. Sin dudar alguna se los súper recomiendo. Si tienen quienes venda Farmacy. Yo sé que es una línea nueva en México, pero de los pocos productos que he probado, la verdad valen muchísimo la pena. Por acá te voy a estar dejando un videíto cuando yo probé varios productos de esta marca para que tú vayas, pases y los cheques. Porque sé que no es una marca muy conocida todavía, pero de lo poco que he probado, una belleza. Sin dudar alguna, chicos, yo creo que sí me voy a meter a Farmacy para consumo propio porque en serio que me ha gustado mucho. Y pues bueno chicos, yo los veo en un próximo videíto. Chao. Chao.